Según la Fiscal General del Ministerio Público, solicitarán al Ministerio de Finanzas la ampliación de 600 millones de quetzales para la creación de nuevas fiscalías encaminadas a combatir delitos contra la vida. Según lo señaló la funcionaria, el Ministerio de Finanzas cumple con el presupuesto a entregarles. Sin embargo, les adeuda 365 millones de quetzales correspondientes a los años 2013 y 2014, derivado de la crisis por la que atraviesa el Estado. Necesitamos instalar fiscalías en diferentes departamentos del país, también la Fiscalía de Delitos contra las Extorsiones. Tenemos pendiente un proyecto de reestructuración de la Fiscalía contra la Corrupción. Este proyecto lo tengo diseñado desde el año pasado. Únicamente hemos podido avanzar en la capacitación, pero esto gracias al apoyo de USAID. También debo de reestructurar la Fiscalía que conoce delitos administrativos y tengo como proyecto crear la Fiscalía de Asuntos Internos.